A auspicia este bloque. Programados de plantas, asistencias, encomisionado y PEP de plantas. El nuevo faro SRL, ingeniería y construcción. SRL, ingeniería y construcción. SRL, ingeniería y construcción. SRL, ingeniería y construcción. Marcelo, ¿hace cuánto que viene la agrupación y cómo está conformada? La agrupación viene desde el 2004 y está conformada por YEP, todo lo que es vehículo 4x4 y todo terreno. Buenísimo. ¿Y podrías darnos un resumen de cómo viene el día? Y el día hasta ahora viene bárbaro. Bueno, hicimos el primer circuito, el cual estaba hecho para simple, para doble y para extremo. Bueno, llegamos ahora al lugar este, al campamento este, para comer, disfrutar un asado. Y bueno, ahora a la tarde, una vez terminado el asado, tenemos otro circuito que está mucho mejor que el de la mañana. Guillermo, gracias por estar en este programa como ya para todo el país. Así que, ahora, contanos un poquitito cómo es la preparación de los vehículos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir. Y bueno, la preparación de los vehículos, como podrás ver, están aptos para todo tipo de terreno. Y bueno, siempre lo que se busca, y lo que se pide en general, es que estén con todas las medidas de seguridad que se requieren para este tipo de terreno. Desde ya, herramientas, buenas cubiertas, auxilio, que es fundamental. Muchas veces nos ha pasado que por ahí pincha alguien, tenemos que andar buscando auxilio de distintos compañeros. Eslingas, grilletes, y bueno, siempre una cajita de primeros auxilios, no por cualquier eventualidad. Maxi, contame también un poquito. Cuando hay inconvenientes, son los caminos bastante regulares, ¿no? Y por ahí hay gente que no está muy experimentada en esto. ¿Puede venir y arrimarse también o ustedes lo van guiando? No, no, por supuesto, como tenemos también acá integrantes nuevos en el grupo, que es continuamente que estamos sumando a la agrupación, también tratamos de asociarlos 4x2 y 4x4, sean con conocimiento o no. Nosotros tratamos de ayudarlos, guiarlos, que vayan también aprendiendo todas las técnicas de manejo 4x4, ¿no? Porque no es algo cotidiano que lo hacen en su edad, ¿no? Son terrenos difíciles. Sí, son increíbles. Mario, comentame, vos sos el encargado del circuito, ¿cómo está conformado? El circuito está conformado de 7 kilómetros, compuso un tiempo de aproximadamente 2 semanas, se buscó 5 partes, un extremo, una parte suave para los simples, una parte para los dobles, se buscó algunas partes también para conformar algún que otro movimiento de toda la tracción de la camioneta, de todo lo que es suspensión y hemordiguación. Martín, ¿qué podés comentarnos? Nada, simplemente que, bueno, el grupo, digamos, conformado con Marito, con Marcelo, con Maxi, con Guillermo, venimos trabajando duro hace ya mes, mes y medio. Amigos, de como ya se ha terminado el programa del día de hoy, ¿qué programó, Marcelo, que nos mandamos? Sí, fue muy bonito el circuito, muy bueno el día, espectacular el día, el asado, todo salió perfecto. Así que invitamos a todos los todoterrenos del Valle que se unan a nosotros. Que se sumen también. Tal cual. Aparte, fue divertidísimo, ¿eh? Porque fue aquí, en esta parte de la Patagonia, aquí en Río Negro, increíble el lugar, ¿eh? Sí, fue muy lindo, divertido y, bueno, hubo circuitos para todo, para todoterreno, extremo y vehículos simples. Bueno, nos tenemos que ir, no tenemos más tiempo. ¿Nos vemos la próxima semana? Sí, seguro, seguro que sí. ¿En un nuevo programa de cómo? ¿Como allá? ¿Como acá? ¡Como acá! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau!